Música Soy Julián Rodríguez, oriundo de Santelvo, del año 69, vivo en Mar del Plata desde el año 95, dirijo el taller de fotografía, soy docente en un CFP, depende de la CTA, también de la ciudad de Mar del Plata, y realizo un trabajo de autor entre moderado y medianamente satisfactorio. En relación con la fotografía, creo que ese era el punto. Si es cierto o es inevitable considerar que la fotografía atravesó una serie de cambios que tienen que ver con cómo es que el mercado la va moviendo. Digo, ¿qué es lo que el mercado pretende de la fotografía? Porque sin lugar a dudas, lo que el mercado quiere que suceda, suceda. Es imposible que la voluntad de los fulanos pueda más que el sistema accionando sobre la fotografía, en este caso, o cualquier disciplina. En particular, creo que el tiempo que nos toca vivir, estos tiempos de digitalidad temprana, se caracterizaron por la explosión de usuarios de cámaras digitales. Muchísimas personas en pos de captura digital. Entonces, es una especie de refrito o de nueva edición de esta loca idea de creer que el instrumento o la nueva tecnología es capaz de solucionar los deseos de los fulanos. En relación con los deseos de los fulanos, son, a mi juicio, los motores de la fotografía. Digo motores de la fotografía porque queremos fotografiar lo que nosotros vemos de la realidad. Y lo que sí se está notando es que en estos tiempos donde la tecnología aparentemente nos brindaría la solución a todos los problemas que podemos tener, esa satisfacción no es inmediata. Digo, tal vez si es inmediata en el turista o en el pariente que hace fotos a los cumpleaños de la abuela o del nene, y ve que evidentemente están soplando las velitas, el tipo hace la foto y sale gente soplando velitas. Pero hay otro conjunto de usuarios de la fotografía que tiene pretensiones en relación con lo que sucede, con lo que se ve, con cómo se ve. Digo, no es solamente el conjunto de los estudiantes o de los fotógrafos profesionales, sino de aquella gente que empieza a descubrir algo más en la fotografía. Y esa otra cosa que se empieza a descubrir tiene que ver con cuáles son las causas por las cuales un autor o autora va a fotografiar tal realidad. O por otro lado, ¿qué ve un fulero cualquiera en relación con esas imágenes que aparecieron por ahí? La conjunción de lluvia tecnológica y deseos insatisfechos ha dado como resultado, como conclusión, el nacimiento de una nueva especie de usuarios de fotografía, que comienzan a suponer que la imagen funcione de otra manera. Entonces, por suerte, comienza a aparecer un conjunto de personas interesadas en descubrir cómo funciona el lenguaje. En relación con qué es lo que puede llegar a pasar con la fotografía, mis sospechas más firmes y también algo terribles al respecto, tienen que ver con que sí o sí van a cambiar los soportes. Digo, la fotografía no importa ni por la cosa que fotografía, ni por el equipo con el que se hizo, ni por el material sobre el que se copia, no es una cuestión física. Una fotografía pesa más o menos por lo que genera esa imagen en tanto discurso puesta ahí, acá, en algún lugar. Y para que funcione, no hace falta que tenga un soporte particular. Funciona en redes sociales, en monitor, funciona en una tablet, en un teléfono, en cualquier cosa funciona. Entonces, sospecho que de los formatos físicos y estables hacia estas nuevas formas, a través de monitores de cualquier tipo, evidentemente tendríamos que transitar un camino. Porque, como te contaba, la imagen es, por sobre todas cosas, un sistema de discurso, entonces de control de lo que genera ese discurso, entonces de control social. Considero que, en tanto la tecnología siga apoyándose en estas cosas, seguramente la imagen avanzará y la fotografía avanzará hacia ese territorio. Sin lugar a dudas, debe pasar eso. Porque el funcionamiento y la eficiencia de la inversión en imagen tiene que ver con que muestre exactamente lo que el autor, lo que el emisor pretende contar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!